Satisfacción entre los jugadores blancos después de la victoria ante el Dinamo de Zagreb. Se ganó y se aseguró la primera plaza del grupo antes de disputar la última jornada ante el Ajax. Era un partido a priori más sencillo, pero es verdad que el equipo ha respondido bien. Los jugadores que no están acostumbrados a jugar y lo han hecho, se les ha visto bien físicamente y eso significa mucho. También era importante ganar hoy en este partido de Champions, conseguir también estos tres puntos y la verdad que te da alegría ver a compañeros que habitualmente no tienen minuto que salgan y estén a un gran nivel y que marquen también la diferencia. Está bien hacer bien pronto los deberes, ahora tenemos un partido que podemos utilizar para reservar fuerzas también y en este calendario que es apretado también es importante. Los récords están para batirlo y para nosotros cualquier meta siempre va a estar ahí para intentar superarla. Yo creo que lo importante de hoy es que la gente venga a divertirse, que lo pase bien y que el Madrid poco a poco vaya cogiendo otro color. Mostrando a nosotros, no necesitamos demostrar a nadie, sino a nosotros mismos y nosotros tenemos el convencimiento de que es muy difícil ganar la Champions, pero que este año tenemos posibilidades y vamos a pelear por ellas.